¿Tuviste un buen partido con San Martín? Sí, la verdad fue el primer tiempo. No podíamos montar la pelota, nos mataban nuestro juego, así que se nos complicó bastante, pero el segundo, salimos con otra cabeza y nada, agarramos inercia y el equipo empezó a jugar. ¿Qué hablaron entre tiempos para poder...? Nada, humildad, mucho laburo, y volver a las bases, tocar la pelota, jugar simple e ir para adelante. ¿Cómo viste la batalla? Estuviste matándote como en todos los partidos, pero ¿lo viste muy duro? Sí, 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 muy constantemente ellos trataban de jugar desprolijos, intentaban meterse con perno de pre-inercia y nosotros tratamos de agarrar fuego y si los juegos no empezamos a agarrar palos, no podemos agarrar inercia. Bueno, y ahora esta semana, ¿cómo se vive? Nada distinto, ya a partir de hoy, ya, te digo, está a ser tiempo ahora tomar algo y después ya mañana empezar a preparar la cabeza porque va a ser una guerra. La verdad que estos partidos es, nada, no parar de pensar, así que en la semana analizar y prepararse porque va a ser muy físico y muy bastante. ¿Sentís que están más sólidos que el año pasado? Sí, sí, sí. Creo que el equipo está más maduro, hay muchos recambios, los que entran de afuera entran empujando muy bien, así que nada, el equipo está con muchas ganas de crecer y que toca entrar a todos y que no, está de afuera apretando también los dientes. Así que el equipo está con un objetivo muy alto, la vara es muy alta. Bueno, a pensar en el sábado que viva. Gracias.